Yo quiero decir algo que representa a Tin y a Maju, que yo creo que es su sonrisa, ya sea en las buenas y mucho más en las malas. Nos han demostrado que su amor se basa en sonrisas y que si lo hacen, cuando están juntos va a ser mucho mejor. Y qué mejor persona para los dos que se complementen se encontraron. Ustedes dos hacen sonreír al otro. Seguramente desde el primer baile que compartieron, los dos sabían que estaban predestinados a bailar juntos hasta que las piernas les aguantan. Gracias por demostrarnos que con alegría, buena actitud y una sonrisa en la cara, las cosas buenas llegan, siempre. Maju, gracias por hacer a mi amigo el hombre más feliz del mundo. Gracias a ambos por el amor que expresan y contagian. Y los dos nos demostraron que la historia del príncipe azul y la princesa existe. Los adoro. ¡Gracias!